Hoy estoy preocupado porque no sé si Don José del Valle venga del lado de la verdad. A lo mejor viene del lado de su verdad, que puede ser manipuladora, pero no sé. Don José, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Alvarito, un fuerte abrazo para usted y para todos los compañeros. Dígame una cosa, dígame una cosa, Don José. Como miembro de la comunidad latina en Estados Unidos, de la comunidad latina no mexicana, aquellos que vienen con la selección de todos, ¿usted gozó y festejó el triunfo de Estados Unidos sobre México o no? No, para nada. A mí no me gusta disfrutar con la del vecino. Es decir, no me gusta disfrutar con la alegría del vecino. Además, Alvarito, mi esposa es mexicana. Yo no me puedo subir al barco de Estados Unidos. Fíjense que yo soy muy agradecido con este país. Me lo han dado todo. Me dieron la oportunidad de estudiar gratis en una universidad. Me han dado la oportunidad de progresar, de cumplir mis sueños profesionales y personales. Pero en el fútbol, yo no me siento identificado con Estados Unidos. Usted sabe que como buen centroamericano, nuestros rivales siempre han sido México y Estados Unidos. Así que en un clásico de la CONCACAF realmente me da igual el resultado, Alvarito, y se lo digo de manera genuina y sincera. Perfecto, perfecto. Qué bueno que me lo dice de manera genuina y sincera. Aunque tenemos grabado lo que dijo en el corte, ¿verdad, producción? Lo tenemos, después lo ponemos, después lo ponemos. No, no es cierto, don José, estoy bromeando con usted. A ver. Póngalo, póngalo. Vamos al bar. Vamos al bar. Vamos al bar. Bien. La selección mexicana. Dígame usted, don José, usted como miembro de la comunidad latina, no mexicana, ¿nosotros los mexicanos somos soberbios? ¿La selección mexicana subestima soberbiamente a la CONCACAF? ¿Es así? ¿Así lo sienten? La respuesta es no. No. La respuesta es no, Alvarito. Pero si usted lo ve, si usted lo ve objetivamente, la CONCACAF es el tercer mundo del fútbol y México sigue siendo uno de los dos gigantes. Si usted analiza esta eliminatoria, es difícil defenderlo de Costa Rica. Una selección que se ha venido a menos, que tuvo un gran mundial en su historia. Fue en el año 2014, ya estamos en el año 2021 y siguen viviendo de ese mundial histórico. Honduras se ha caído. Ese proceso de recambio nunca se dio. Cambian entrenadores y piensan que esa es la solución. El Salvador, por 30 buenos minutos que tuvo en la Copa Oro, muchos pensaron que El Salvador podía competir en esta octogonal. Quizás Panamá es la buena noticia de los centroamericanos, que con Christiansen realmente ha jugado un fútbol muy atractivo. Un equipo que juega la europea con mucha movilidad, muy dinámico, que sale a proponer independientemente del rival o de la cancha donde se jueguen los partidos. Después, en el entorno de la CONCACAF, tenemos que analizar a los rivales del Caribe. Y la verdad, países tercermundistas, muy precarios. Trinidad y Tobago, antes tenía Jack Warner en la dirigencia de la CONCACAF y por eso se hacían fuertes. Pero ahora han dejado de ser una selección competitiva. Lo de Jamaica, Alvarito, a mí me ha decepcionado. Yo pensé que con los refuerzos que habían sumado de la Premier iban a tener una mejor eliminatoria. Pero no basta nada más con nacionalizar, no basta nada más con sumar talentos. Hay que trabajarlos, hay que tener un plan de trabajo. Así que en el contexto del área, México no subestima a nadie. Es la realidad. México sigue siendo una de las potencias de la CONCACAF. Miguel, para ti, nosotros somos soberbios. Por supuesto. Ah, caray. ¿Por qué somos soberbios nosotros? Porque a pesar de que en cuanto a infraestructura y muchas de las cosas que dice José son realidad, México sigue sufriendo en el camino a los mundiales. No una vez, no dos veces, sino varias veces. ¿Cómo sufrimos con Osorio? Bueno, con Osorio no, pero en la previa, ¿qué tal? ¿Cómo sufrimos con la Volpe? No con Osorio, pero con la previa, ¿qué tal? No con la Volpe, pero dos veces tuvo que venir de bombero. No una, dos veces Javier Aguirre. Entonces, esa soberbia es precisamente la que manifiestas en esa última frase. O sea, así nada más son tres procesos de los últimos seis donde México ha sufrido, ha estado al borde de la eliminación. Al borde de la eliminación, dependiendo de terceros para clasificar. Y aún así, México se sigue diciendo el gigante no es tal. Pietra, ¿tú eres soberbio? No sé, puede darse esa percepción en algún momento, pero yo también me quedo pensando. Los argentinos, son soberbios los argentinos, les ha pasado lo mismo en las eliminatorias varias veces. Han tenido que ir vía el repechaje también para conseguir el boleto y no dejan de ser gigantes de Sudamérica. Ya, Pietra, ¿qué trae usted con los argentinos? No, nada, nada. Dije, no dejan de ser gigantes de Sudamérica, por más que hayan ido a repechajes, como dice Miguel. A ver. Tal vez la percepción en ocasiones sí sea de que pecamos de soberbia. En Sudamérica solo hay un gigante, es Brasil. No, no, no. Es el que clasifica siempre y casi siempre en primer lugar. No, 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 no. Argentina también es un gigante. A ver, a ver, don José del Valle. La selección mexicana del Tata, del Tata, ha sido sobrevalorada, ¿verdadero o falso? Falso, falso, Alvarito. Dentro del contexto de la CONCACAF sigue siendo una gran selección. Mucha gente se queda con lo que pasó este verano, donde México fue superado por el equipo A de Estados Unidos y también por el equipo B, diagonal C de Estados Unidos. Pero en la Copa Oro de 2019, México la termina ganando. Entonces, cuando usted repasa las eliminatorias, México está en los lugares de privilegios. Antes de este partido con Estados Unidos era primero. Estaba invicto. Recién viene de sumar su primera derrota. Entonces, yo no creo que a México se le dé un lugar que no se ha ganado en la cancha. Cuando hablamos del contexto de CONCACAF, Alvarito, quiero ser muy claro. Aquí estamos hablando de la zona donde México se elimina. Los rivales que tiene dentro de ese contexto. Yo creo que México sigue siendo una de las mejores selecciones. Después podemos debatir si hoy Estados Unidos ya la rebasó o no. Si Estados Unidos ya superó a México o no. Ese es un debate aparte. Pero México está en el lugar, Alvarito, que se ha ganado. Creo que no le han regalado absolutamente nada al tri. Ahí lo dice la historia. Paco, nosotros hemos sobrevalorado nuestra selección. Bueno, dos cosas. Primero, yo no veo que haya soberbia. Yo jamás he escuchado a un futbolista, jamás, de ninguna época en México, decir somos el gigante de CONCACAF. Esa fue una frase, no sé ni quién la inventó ni para qué, pero nunca en el fútbol mexicano ningún futbolista o exfutbolista la ha mencionado. De que está sobrevalorada la selección, pues yo tampoco escucho que nadie diga con esta selección vamos a ser campeones del mundo y con el Tata Martino vamos a ser los mejores del mundo. No, aspiramos a, que es diferente, aspiramos. ¿Sobrevalorada por qué? ¿El Chucky dónde juega? ¿Edson dónde juega? ¿Raúl Jiménez dónde juega? ¿El Tecatito Corona dónde juega? No se dice ninguna mentira. ¿Quién es Ochoa? ¿Quién es Johan Vásquez? ¿Dónde está Araujo? No se dice ninguna mentira. ¿Sobrevalorada por qué? ¿O sobrevalorada por quién? Más bien sería la pregunta. No. El 2021, Estados Unidos... ¿Tiene razón, Paco? ¿Tiene razón, Paco? Alvarito, si el objetivo es un quinto partido, si el objetivo es una ronda de cuartos de final, creo que el mexicano no se sobrevalora. Si usted quiere, podemos hacer un repaso de todas las selecciones que han jugado ese famoso quinto partido. Selecciones que hoy ni existen, como Bulgaria en 1994, como Turquía en el 2002, como Corea del Sur en el año 2002. Y si quiere, podemos seguir repasando. Suecia. Costa Rica, Estados Unidos. Jugó una ronda de cuartos de final. Pero hay que llegar. Suecia, Costa Rica, Estados Unidos. Por eso no estamos sobrevalorando. La meta que se pone en México, la meta que se pone en México es una meta asequible. Ahora, Miguel, jugando así, como jugamos contra Estados Unidos, ¿pasamos siquiera el cuarto partido? No, no, estaría en severas dudas. Falta un año. Falta un año, faltan muchas cosas. Si hoy fuese, si hoy fuese, no. Le recuerdo el 2020, le recuerdo qué pensábamos en enero del 2020. ¿Qué pensábamos? Mira, el próximo año y después, ¿cómo nos cambió la vida? No hagamos alegres cuentas. Sí, sí, sí. También los detractores cada mundial dicen lo mismo. No pasamos de la primera ronda. Cada mundial. A ver, don José del Valle, ¿Estados Unidos es el nuevo gigante de la CONCACAF o simplemente dejó de ser enano? Junto con México, junto con México, son los dos gigantes de la CONCACAF. No podemos hablar, no podemos hablar de un solo gigante cuando Alvarito, México y Estados Unidos se reparten las Copas Oro. México gana en el 2019, Estados Unidos gana en el año 2021. Creo que en el pasado reciente, México ha logrado, sí, pero México ha logrado algo que Estados Unidos no. México se clasifica, primero que todo, de manera regular a todos los mundiales. El pasado mundial, Estados Unidos lo vio por televisión. Estando en los mundiales, México se clasifica siempre a la siguiente ronda. Estados Unidos en el 2006, eliminado en fase de grupos. Ahora, a México hay que exigirle que dé ese siguiente paso. Pero si lo proyectamos al futuro, Alvarito, usted, Jorge Pietrasanta, Miguel Briceño, Paco Gabriel de Anda y todos los mexicanos, sí tienen que estar muy preocupados, porque Estados Unidos tiene una ventaja que no tiene México. Es un país de inmigrantes. Francia, hoy es una potencia del fútbol mundial, justamente por ese fenómeno. Empiece a analizar esta selección que le acaba de ganar a México. Cristian Pulisic, sangre croata. Yunus Musa, sangre africana. Ricardo Pepi, sangre mexicana. Por la cantidad de habitantes, tomando en cuenta que es un país de inmigrantes, por el poder adquisitivo, lo más lógico es que en un futuro cercano no haya dos gigantes, que nada más haya un solo gigante en la CONCACAF y ese gigante sea Estados Unidos. Lo tienen todo, Alvarito. Ese argumento, José, aquí no valdría, porque para muchos de nuestros compañeros, si Ricardo Pepi no nació en territorio mexicano, entonces es un convenenciero. O sea, nació en El Paso, Texas, y eligió México, es convenenciero, debió quedarse a jugar donde nace. ¿Quién ha dicho eso? Porque ese fenómeno de la migración, que es una realidad, que hace mucho tiempo en temas de fútbol, Dime una cosa, Miguel, por favor, por favor, dime una cosa, si hoy llegara el tío Sam y te dijera te nacionalizo gringo, ¿aceptarías? No, no tendría razón para hacerlo. Queda grabado, ya nada más quería que quedara constancia de eso. A ver, la última, don José del Valle, la selección mexicana es favorita contra Canadá cuando hay 90% de probabilidades de nieve. Qué tendenciosa esa pregunta. Hago televisión, Paco. Yo sé perfectamente que hoy acaba a las 23.59 con 59 y si me preguntas otro día, tal vez mi respuesta será distinta. Pero hoy no tendría por qué hacerlo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pietra, ¿escuchaste eso? Sí. Que mañana sí podría ser él, si quiere, gringo. ¿Escuchaste eso, Pietra? Eso no lo dije. Entonces, ¿a qué te referías? ¿Cuál es el punto con esto? No, no, no. Yo quisiera regresar a algo un poco más importante que si me naturalizo o no estadounidense. Y es que bajo tu argumento de que Estados Unidos no fue al Mundial, entonces para ti Italia ya no es un gigante del fútbol. No, ganó la Eurocopa. Ganó la Eurocopa. No, no, pero no fue al Mundial. No fue al Mundial, pero ganó la Eurocopa. No fue al Mundial pasado, Álvaro. La que le tenemos guardadita aquí a Alvarito, Portugal y Cristiano Ronaldo. Pero al rato hablamos de eso. No te preocupes, ahorita los atiendo con esa, no pasa nada. Ok, ok, al ratito hablamos de eso. A ver, la selección mexicana, don José, es favorita contra... No es cierto, Alvarito, Alvarito, ¿cómo le robaron a Cristiano Ronaldo? Le robaron a Cristiano Ronaldo. A ver, el partido contra Serbia, el 27 de marzo, ese partido contra Serbia, le anularon un gol, en tiempo de compensación. Es más, perdón, no se lo anularon, no le compalidaron un gol, pero bueno, volviendo a la pregunta de Alvarito. Ahí está. México no es favorito ante Canadá. El fútbol es de momentos, el fútbol es de momentos. Esta selección mexicana de fútbol llega con poca confianza, con rendimientos individuales muy bajos. Lo del Tecatito Corona juega por el lugar que se ganó en el pasado, porque le respetan la trayectoria que ha tenido en Europa. Sin embargo, el momento del Tecatito Corona es muy malo. Me parece que al Tata Martino lo ha rebasado la presión y enfrente está Canadá, que tiene al mejor futbolista de la zona. Alfonso Davies es un verdadero crack, es un fenómeno, una selección que en casa no ha perdido y lo que usted decía, el frío, el clima, todas esas condiciones me hacen pensar que México no es favorito ante Canadá. Mike, ¿también te gustaría ser canadiense? Es que hoy, hoy no, mañana no lo sé, mañana no lo sé, mañana no lo sé, Álvaro. Mike Angel, Mike Angel.